Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos muy queridos, la cruz es el filtro por el que deben pasar nuestras iniciativas, nuestros afectos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Entonces, cuando el rey Ezequías recibió una terrible amenaza de un rey asirio llamado Senaquerib, lo que hizo Ezequías fue tomar la carta de Senaquerib y la llevó al templo y le mostró a Dios, mire lo que mandan decir. Eso hizo Ezequías. El texto es perfectamente familiar para usted porque en esa noche en la que usted no durmió, ahí aparece esa historia. Entonces, Ezequías le mostró a Dios, esto es lo que mandan decir. Eso es lo que nosotros hemos de hacer ante la cruz. Cualquier miedo, hay que presentarlo ante la cruz. Cualquier preocupación, cualquier proyecto. Cualquier amistad, cualquier negocio. Cualquier proyecto, cualquier deseo. Eso es lo primero que hemos aprendido como conclusión de nuestra sesión anterior. Pero luego dijimos otra cosa, que el misterio de la cruz hay que profundizarlo. Porque uno se puede quedar en la superficie. Y cuando uno se queda en la superficie de la cruz, lo único que ve es lo que los críticos de cine vieron de la película de Mel Gibson, la famosa película de La Pasión de Cristo. Muy sangrienta. Y alguien respondía, y es que fue menos sangrienta la cruz del Señor. Entonces, date cuenta que una reflexión superficial, una reflexión vana sobre la cruz, nos deja en condición igual o peor a como estábamos. Hay que profundizar. Vamos a intentar, guiados principalmente por San Pablo, vamos a intentar profundizar en esta sesión final. Profundizar sobre el misterio de la cruz y la gracia del Espíritu Santo que brota de la cruz. No nos queremos quedar en la superficie. No queremos quedarnos en eslogans simplistas, como decir cualquier sufrimiento que uno tenga, ¡Ah! Esa es su cruz. Tengo un hijo drogadicto, esa es su cruz. Hay una hermana de comunidad que no me habla, esa es su cruz. Ese modo superficial de hablar, lo que hace es desacreditar el misterio tan grande de la cruz. Aunque no podemos decir todo sobre la cruz, en los minutos que nos quedan, sí queremos, con el favor de Dios, avanzar. Vamos a hacer una disposición, vamos a hacer una exposición, que parte de 1 Corintios 2.2. ¿Usted se acuerda lo que decía 1 Corintios 2.2? ¿Qué decía? ¿Nadie se acordó? Es la primera vez en 20 años de misión. ¿Qué dice 1 Corintios 2.2? No quise saber nada, sino a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Entonces, ¿qué es lo que hace la cruz? Hay tres verbos que considero que son claves, queridos amigos. Primer verbo, manifestar. La cruz manifiesta. ¿Qué manifiesta la cruz? Tres verdades importantes. Este es un esquema trinitario, ternario o trinitario sobre la cruz. Llamémoslo ternario para no inducir a confusión. Ternario, ¿por qué? Porque son tres verbos. Verbo manifestar, verbo obrar, y verbo enseñar. La cruz manifiesta. ¿Qué manifiesta? Verdades. La cruz obra. ¿Qué obra? Prodigios. Y la cruz enseña. ¿Qué enseña la cruz? La cruz enseña unas cuantas, unas importantes lecciones. La cruz manifiesta verdades, obra prodigios, y enseña lecciones. Todo lo que sabemos de la cruz, lo sabemos porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la Pascua, ha iluminado a los apóstoles, muy señaladamente al apóstol Pablo, que es el que más habla de la cruz, entre los apóstoles. Y luego ha iluminado a numerosos santos, entre los cuales, yo quiero que le tomemos renovado amor a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Bueno, entonces, nuestros tres verbos son manifestar, obrar y enseñar. La cruz manifiesta verdades, y son tres las principales verdades que manifiesta. La cruz obra prodigios, y son tres los principales prodigios que realiza. La cruz enseña lecciones, y son también tres las principales lecciones que nos da la cruz. Cuando nosotros veamos este esquema con el favor de Dios, también veremos como de la cruz brota el torrente del Espíritu. Es una idea que queda sugerida en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 20. Usted sabe que, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan no dice murió. ¿Qué dice? No dice murió. Dice otra frase. Por favor, encontrarla pronto. Encontrarla pronto. No dice murió, los demás dicen murió, Juan no dice murió. Caiclinas ten que falen, paredo catopneuma. Entregó el Espíritu. Caiclinas ten que falen, paredo catopneuma. Eso es muy bonito aprendérselo en griego. En una época, incluso, se le puso música a ese texto griego. La lengua griega es muy musical. Caiclinas ten que falen, y habiendo inclinado la cabeza, paredo catopneuma entregó, transmitió, topneuma. El, ¿el qué? El Espíritu. Entonces, de la cruz, del misterio del amor de la cruz, paredo catopneuma. Entregó, el Espíritu. A ver, deje la timidez, por favor, o en su defecto termine de comer. Caiclinas ten que falen, paredo catopneuma. ¿Entregó qué? El Espíritu. Entregó el Espíritu. Entonces, ¿Juan qué? Me corrijo, me equivoqué en el número del capítulo. Juan 19, no es 20. 19, 30. Muchas gracias. Gracias por la corrección. Juan 19, 30, es donde dice eso. La palabra anterior es, Jesús dijo, Jesús eipen, Jesús eipen, tetelestai. Jesús dijo, está consumado. Eso debe estar en el 29 o en el mismo 30. Jesús eipen, tetelestai, caiclinas, ten que falen, paredo catopneuma. Ese es el texto hermosísimo con el cual el Evangelio de Juan describe la muerte de Cristo. Y es un texto único porque vincula la muerte de Cristo con la donación del Espíritu. Bueno, entonces vamos a ver qué es, cuáles son estas tres verdades, cuáles son estos tres prodigios y cuáles son estas tres lecciones. Estas meditaciones nos ayudan por una parte a ver cómo predicaba el Evangelio este gran apóstol Pablo, pero además nos sirve mucho para la vida espiritual. Yo les debo confesar que para mí lo que he podido estudiar, lo que he podido avanzar conociendo un poco al apóstol San Pablo ha sido de un provecho inmenso, incontable, infinito para mi propia vida. Y en eso trato de ser discípulo de mi fundador, Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán cargaba consigo a todas partes el Evangelio según San Mateo y las cartas de San Pablo. O sea que se ve que Pablo marcó profundamente la predicación y la vida de Santo Domingo de Guzmán. La cruz manifiesta. Si quieres otro verbo, en vez de manifiesta podrías utilizar el verbo revela. La cruz es una revelación. La cruz manifiesta, revela. ¿Qué quiere decir revelar? Revelar quiere decir quitar el velo. Ese es el sentido original de revelación. Es quitar el velo. Entonces, la cruz da una revelación. Muestra una verdad. Lo que queremos decir aquí es muestra una verdad que estaba oculta. Que no era evidente. Una verdad que hasta cierto punto se escondía o nos la estaban escondiendo. Ya vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, podemos decir que la cruz manifiesta, revela la gravedad del pecado. Para no recargar aquí nuestro esquema, vamos a escribir solamente la palabra pecado. La gravedad del pecado. La gravedad, la verdad y la gravedad del pecado se manifiestan en la cruz. Esto lo muestra el apóstol San Pablo cuando dice que la sabiduría del mundo no reconoció el camino de la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran reconocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, en la cruz se ha manifestado la verdad del pecado. Esa verdad del pecado estaba anunciada en el profeta Isaías, ahí donde dice sus heridas nos han curado. Y esa expresión la repite, ese es uno de los cánticos de Isaías. Me disculpan que no recuerdo cuál de los cuatro cánticos. Y esa expresión la repite el apóstol San Pedro. Por favor, busque en las cartas, es en la primera o en la segunda porque no hay más. En las cartas de Pedro busque la expresión sus heridas nos han curado. Donde se muestra que las heridas de Cristo son nuestras heridas. Nuestras heridas. Él ha cargado sobre sí nuestras heridas. Es decir, que las heridas de Cristo, las llagas de Cristo son revelación de qué? Revelación de? Del pecado. Respondió una sola persona. Pero bueno, ya este día quedó para la historia. Entonces respondió una persona. Las heridas de Cristo nos muestran el pecado. Esta es una de las razones por las que uno a veces no ama la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo le está diciendo a uno una verdad. Y esa verdad que es incómoda como tantas verdades es la verdad de que en realidad somos pecadores. Bueno, ¿dónde está en las cartas de Pedro? 4.1 ¿Qué dice por favor? Ya que Cristo padeció en la carne hace vuestra esta misma idea de quien padece en la carne ha roto con el pecado. Se parece pero no es. El pecado en la carne 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 Entonces él dice primera carta de Pedro capítulo ¿qué? 1.18 Vamos a ver que dice 1.18 Lea usted caballero por favor. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana era de vuestros mayores no comieron corruptibles plata u oro sino para hacer la pese de Cristo como poderos indefensos Pero no ha dicho ahí sus heridas nos han curado que es la que estamos buscando eso es cierto y eso que tú nos acabas de leer eso muestra por qué el valor infinito de la sangre de Cristo no se debe apartar de nuestros ojos dice ahí donde tú nos lees en primera Corintios primera de Pedro uno dice sabiendo con qué os rescataron con la sangre del cordero por favor cuál es ese sí es primera de Pedro 2.24 lea usted con voz recia por favor llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados eso quiere decir que si Cristo lo llamamos sumo y eterno sacerdote como es correcto llamarlo los ornamentos de Cristo fueron sus llagas usted sabe que el sacerdote usualmente en la santa misa se pone la casulla la casulla de Cristo fueron sus llagas entonces primera de Pedro 2.24 dice cargó sobre sí nuestros pecados cargó sobre sí nuestros pecados exactamente que es una cita de Isaías 53.5 gracias entonces es el cuarto cántico del siervo entonces dése cuenta usted como la cruz manifiesta verdades la primera verdad es la verdad del pecado el pecado ya no puede esconderse más porque una de las fuerzas del pecado una de las grandes fuerzas del pecado es esconderse por eso los judíos en su sabiduría comparaban la acción del demonio con la serpiente porque la serpiente es silenciosa astuta sinuosa se esconde y en el momento que considera apropiado ataca la serpiente se esconde el pecado se esconde la cruz manifiesta la cruz está diciendo esto es lo que hace el pecado que un inocente el inocente entre los inocentes el cordero inmaculado esté derramando sangre porque ha sido condenado es un escándalo ni el sistema jurídico romano ni la preciosa ley hebrea pudieron rescatar a Cristo que fue entregado a la muerte en la cruz por eso el escándalo de la sangre de Jesucristo en la cruz está mostrando la verdad del pecado somos una humanidad pecadora eso es lo que aparece eso es lo que se manifiesta ahí pero además de manifestarse el pecado viene la segunda manifestación que no es menos sino más importante esa segunda manifestación es la manifestación del perdón del perdón y una palabra que ama entrañablemente nuestro Papa Francisco la misericordia misericordia entonces la cruz muestra el pecado primera de Pedro 2.24 pero la cruz también muestra el perdón la cruz muestra el perdón nosotros hemos sido perdonados de tal manera que tenemos plena confianza para acercarnos a Dios esto dice la carta a los hebreos tenemos plena confianza para acercarnos a Dios ¿por qué? porque se ha manifestado la misericordia de Dios en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ver que el apóstol Pablo da testimonio de esto en la primera carta a los corintios por favor ubique esa primera carta a los corintios capítulo 10 o capítulo 11 capítulo 10 o capítulo 11 donde él está haciendo memoria del misterio de la eucaristía y entonces dice por favor busque este texto paredo cajumín jocay parelabón búsquelo por favor eso no se queda corto paredo cajumín jocay parelabón os transmití lo mismo que yo recibí es donde habla de la eucaristía primera de corintios que pero que capítulo 11 23 11 23 entonces nos dice el apóstol Pablo léenos por favor ese texto así en voz alta donde aparece ahí la memoria de la pasión de Cristo observen que términos recuerda la pasión de Cristo porque yo recibí del Señor lo que también os transmití que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y ya no gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se da por vosotros hacer esto en memoria mía observe las palabras de la eucaristía mi cuerpo que 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 se da por vosotros mi cuerpo que se da por vosotros y luego sigue leyendo y de la misma manera después de cenar tomó el cáliz diciendo este cáliz es la nueva alianza en sangre cuantas veces lo bebéis hacerlo en memoria mía bueno entonces usted se da cuenta que el sacrificio de Cristo no es la victoria de sus enemigos sino es la victoria de la amor que se dona esa frase le conviene es bueno que usted le escriba la muerte de Cristo no es la victoria de sus enemigos sino es la victoria del amor que se dona por eso cuando Pablo hace memoria de esa última cena que es señal y anticipación de la ofrenda del calvario cuando él hace memoria de esa última cena que está diciendo está diciendo que es donación por eso la segunda palabra que tenemos que escribir aquí es la palabra misericordia misericordia él se ha donado él se ha entregado por nosotros él se ha entregado por nosotros busque por favor ya que están así tan ágiles con la sagrada escritura busque ese texto también en primera corriente donde él dice donde él dice que Cristo murió según las escrituras que resucitó según las escrituras eso debe estar en primera corintios 15 si la memoria no me falla busque usted primera corintios 15 donde él dice murió según las escrituras resucitó según las escrituras a ver en que parte estamos 15 3 hazme el favor de leer en voz alta nos transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras sigue leyendo porque fue secultado y resucitado el tercer día según las escrituras y que se apareció a Pedro y luego a los 12 se apareció también a más de 500 hermanos de una vez de los que la mayoría viven todavía bueno entonces ahí está presentando el querigma está presentando el anuncio fundamental de la fe y usted se da cuenta como dice murió murió porque por nuestros pecados lo cual tiene dos maneras de leerse murió a causa de nuestros pecados o murió para redención de nuestros pecados entonces la cruz manifiesta la verdad del pecado pero la cruz manifiesta la verdad de la misericordia la verdad de la misericordia la experiencia de la misericordia en la vida de Pablo está muy clara en primera timoteo capítulo 1 Dios quiso mostrar en mí toda su misericordia dice él consciente de su vida de pecado en la primera carta de timoteo en el capítulo 1 él hace un resumen de su conversión y él se da cuenta que él mismo él mismo es una expresión de esa misericordia él mismo es un testigo de que siendo el peor de los pecadores en él se ha manifestado la máxima misericordia primera timoteo 1 eso es muy fácil de encontrar 1 12 entonces lea usted por favor nuevamente me ha considerado digno de confianza llamándose llamándome a su servicio que significa que lo llamó a su servicio quiere decir lo hizo apóstol ahí está la explicación de este curso ahí está la explicación me llamó a su servicio fue él el que quiso que yo hiciera la labor de los apóstoles pero en este caso fíjate lo que sigue trata de leer un poquito más fuerte por favor bueno ahí lo ve usted entonces la cruz manifiesta el pecado la cruz manifiesta la misericordia y la cruz manifiesta lo tercero que manifiesta la cruz es la verdad de la condición humana nosotros los seres humanos vivimos en el engaño muchas veces vivimos en la fachada vivimos en la apariencia nos encanta ponernos máscaras nos encanta mostrarnos como no somos nos encanta que nos vean sonrientes en nuestras redes sociales aunque por dentro nos estemos muriendo una cosa que a mí me impacta mucho es conocer las historias de aquellos influencers como los llaman ahora que se han suicidado un caso muy triste es el de una española una de las primeras grandes influencers entiendo que ella era como modelo una cosa de estas como una figura muy conocida y con sus miles y miles y cientos de miles de seguidores y casi hasta el final de su vida en las redes sociales publicando por supuesto era muy bonita publicando que se yo de su cuerpo de su sonrisa de los lugares donde estaba el selfie ahora estoy aquí ahora estoy allá y termina suicidándose entonces nosotros somos amantes de la apariencia tristemente somos amantes de la apariencia engañamos a muchos y nos engañamos nosotros mismos por eso es muy importante ver que en la cruz uno recupera la verdad la verdad sobre que la verdad sobre el ser humano la verdad sobre el hombre hombre entendido por supuesto como ser humano no sobre el varón únicamente entonces la cruz manifiesta la verdad sobre el pecado sobre la misericordia y sobre el hombre la verdad de lo que somos nosotros como seres humanos aparece ahí eso aparece ahí y esa verdad esa identificación profunda entre el crucificado y nosotros eso es lo que podemos leer en el famoso texto ese texto es inmortal como todos los que hemos mencionado de Gálatas capítulo 2 es impresionante como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 despliega ese misterio de la cruz me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí de manera que en la cruz nosotros descubrimos la verdad del pecado la verdad de la misericordia y la verdad de lo que nosotros somos el venerable Fulton Sheen un famoso arzobispo de Nueva York gran predicador decía el que contemple la cruz debe verla de tal manera que pueda reconocerse en ella y esto sucede espontáneamente en nuestro pueblo usted se cuenta que la gente busca con particular avidez el misterio de la cruz por ejemplo en la ciudad de Bogotá usted se encuentra que la gente gusta de ir al santuario de Monserrate ahí que hay en el santuario de Monserrate una estatua es el santuario del señor caído aparece Cristo que en el camino de la cruz ha caído uno puede pensar que es una manera muy lúgubre derrotista pesimista no lo es porque la gente con ese amor con esa veneración se acerca ahí porque ellos se sienten así porque ellos sienten que su vida está cargada de dolor porque hay muchas personas que llegan a ese santuario yo por supuesto lo he visitado muchas veces hay personas que llegan a ese santuario y se preguntan donde están sus propias caídas y muchos sienten yo he sido un fracaso yo he sido un desastre pero la gran ventaja de acercarnos al Cristo caído es que como se leyó en alguno de los textos aquí el Cristo caído no se quedó caído entonces no es simplemente ver al Cristo caído para quedar los dos lamentándonos tú te caíste yo me caí los dos estamos caídos no es acompañar a Cristo que llega hasta el misterio de la cruz para con Cristo avanzar hacia la resurrección si hemos muerto con Cristo resucitaremos con él entonces al identificarnos con la verdad del ser humano que aparece en la cruz al identificarnos con el Cristo crucificado estamos subiéndonos al vehículo divino que nos llevará más allá de nuestras miserias a la gloria de la resurrección eso es lo que la gente encuentra esa es una de las razones por las que yo no comparto tanta importancia tanto destacar imágenes del resucitado hay varias razones profundas por las que no no amo yo las imágenes del resucitado la primera es que el resucitado no se puede describir con imágenes es algo que de tal manera nos trasciende que incluso los que lo conocían y se encontraron con él no lo reconocían o sea que el resucitado trasciende lo segundo es que en las imágenes del resucitado de tal manera se disimulan las llagas que muy a menudo lo que se ve es un cuerpo humano bastante bello un cuerpo masculino muy bello eso es lo único que se ve ahí entonces haciendo casi un poco de burla digo yo hombre las imágenes del resucitado realmente sirven como para propaganda de un gimnasio o algo así parecido salen unos cuerpos ahí muy bellos pero que es eso y las llagas se convierten en que en unos puntitos rojos y resulta que en esas llagas es donde se revela el pecado y es donde se revela la misericordia y es donde uno conecta entonces en ese sentido no me gusta y lo tercero es que fíjate que la imá la la devoción espontánea de nuestra gente y hay una verdad de la fe en nuestro pueblo sencillo a donde va al crucificado usted mire por ejemplo el señor de los milagros en el Perú mire usted el señor de los milagros en Buga mire usted el señor caído de Monserrate trate usted de pensar un santuario del resucitado un santuario del resucitado que tenga la décima o la centésima parte de la asistencia de la gente que llega ahí hay una intuición en nuestro pueblo sencillo una intuición en nuestro pueblo pobre y esa intuición es lo que dijo San Pablo si morimos con él esa es la condición que pasa resucitaremos con él pero hay que conectar con él con el crucificado esa es la puerta hay que morir con él claro no para quedarnos muertos él tampoco se quedó muerto pero hay que conectar con él por eso me preocupa mucho que se quiten las imágenes del crucificado en una época por ejemplo en un colegio nuestro empezaron a quitar crucifijos y a poner imágenes del resucitado los tres problemas que tienen las imágenes del resucitado son primero que esas imágenes no nos describen una verdad objetiva porque nadie puede describir la gloria con la materia que tenemos en esta tierra segundo que esas imágenes del resucitado pues en realidad nos están mostrando están disimulando el misterio de las llagas que es donde se muestra el pecado y la misericordia y tercero que nos estamos apartando de un criterio de verdad eclesial que es muy importante y es la devoción de nuestro pueblo sencillo entonces bueno ya hice la propaganda ya sigo entonces la cruz manifiesta verdades seguimos la cruz obra prodigios cuáles son los prodigios los tres principales y mayores prodigios que obra la cruz según la enseñanza de San Pablo bueno no nos quedamos solo con San Pablo en este momento miramos lo que sucede en la cruz miramos lo que sucede en la cruz a la luz no solo de los escritos de este apóstol mis hermanos hay un primer prodigio que se llama detener la cadena del mal vamos a explicar que es la cadena del mal la cadena del mal es la tendencia humana a no quedarse con lo que uno recibe es decir si a mi me la hacen yo se la hago a otro esa es la cadena del mal la cadena del mal es que el gerente maltrata al jefe el jefe maltrata al empleado el empleado no tiene a quien maltratar en la empresa entonces maltrata a la esposa la esposa no puede desquitarse con el esposo entonces grita al hijo el hijo no tiene a quien maltratar entonces maltrata a la niña chiquita de la casa la niña chiquita no tiene a quien maltratar eso se llama la cadena del mal la cadena del mal es la repetición y la propagación que nosotros hacemos del pecado precisamente en la medida en que vamos pasando a otros vamos pasando a otros es impresionante como la cadena del mal tiene su presencia en tantos lugares parece que la cadena del mal tiene su origen en lo que llamamos la lógica de la transacción el ser humano podríamos decir en su entraña animal en su raíz animal que tiene funciona con la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la lógica de los animales usted trata bien al perrito y el perrito lo quiere usted trata mal al perrito el perrito le huye usted consiente al gatico el gatico lo quiere usted trata mal al gatico el gatico le huye esa es la lógica de los animales la lógica de las plantas y esa lógica está dentro del ser humano cuando usted ha dicho esta frase que tal vez la ha dicho ojalá no mire yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas ahí verá usted esa es lógica de la transacción o sea yo pago con la misma moneda cuando uno está marcado por la lógica de la transacción uno también está marcado por la cadena del mal esa frase hace usted bien en escribirla esa le conviene cuando uno está marcado se la repito estamos en los minutos finales yo de usted exprimía estos últimos minutos y decía no puedo desconcentrarme Dios mío no puede ser ya se me olvidó la frase cuando uno está marcado por la lógica de la transacción uno está sujeto a la cadena del mal porque la cadena del mal ¿qué es? me pegaron y no me debían pegar pues ahora yo le pego a uno que no se lo merezca es como una manera de compensar es una manera de compensar cuando uno está marcado por la lógica de la transacción uno está sujeto a la cadena del mal la cadena del mal es algo prácticamente universal a veces uno tiene la grandeza de perdonar perdonar es como romper la cadena del mal pero a veces ese perdón es un perdón mentiroso en el sentido de que el perdón se convierte en un argumento para atacar más tarde es como esas personas que perdonan un problema un error que cometió que se yo el esposo la esposa pero en el momento apropiado acuérdate que el 12 de febrero de 1977 tú me dijiste entonces salen las fallas anteriores salen las fallas anteriores entonces date cuenta que uno muchas veces está sujeto a la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la lógica del hombre natural es la lógica que uno tiene por naturaleza a ese hombre natural San Pablo lo llama el antroposiquicos el hombre natural ese que no logra entender las cosas de Dios ese es el hombre natural y uno está sujeto al hombre natural es decir a pensar las cosas simplemente desde el esquema de la lógica de la transacción y por eso amados hermanos por eso también uno cae en la cadena del mal uno rompe la cadena del mal en cosas chiquitas por ejemplo si una persona me dio un empellón pues hombre yo no voy a hacer de eso una gran tragedia y no voy a llegar tampoco a la casa a decir a quien empujo yo por aquí no uno de esas cosas las digamos las pasa por alto pero como aquí estamos hablando de los temas serios es decir de que uno está desajustado y el desajuste serio porque es un desajuste afectivo emocional es un desajuste sobre el pasado y el futuro ese es el desajuste que tiene el ser humano entonces cuando mis desajustes profundos te lastiman porque te traiciono porque te utilizo piense usted lo que es utilizar a una persona lo que sucede lamentablemente muchas veces en las relaciones afectivas en las relaciones de pareja cuantas veces cuantas veces un hombre y mucho más le sucede a las mujeres se siente usada la mujer se siente usada o sea realmente me usó él no me amaba él se amaba a través de mí porque él se amaba a través de mí y me utilizó porque él tenía su propia descompensación y su propio desajuste y fíjate como la cadena del mal se repite hoy más que nunca en la lógica del feminismo que es el feminismo el feminismo es la propagación de la cadena del mal porque es decirle a las mujeres mire ellos son infieles sean infieles ustedes ellos gritan grite más usted ellos lastiman lastime más usted es decir el feminismo es un himno a la cadena del mal pero romper la cadena del mal en lo serio es imposible para el ser humano es imposible al filósofo Federico Nietzsche le parecía tan radicalmente imposible romper la cadena del mal que él se burlaba del perdón cristiano y él decía el perdón cristiano es el himno de los impotentes como usted no logra hacer justicia entonces usted perdona ese es el lema de Nietzsche como usted es un incapaz como usted es un cobarde como usted no le da para vengarse entonces usted dice que perdonó hipócrita en realidad usted no perdonó ese es Nietzsche hablando a los cristianos entonces la cadena del mal es algo muy difícil de romper porque estamos hablando del verdadero perdón el verdadero perdón no es olvido el verdadero perdón es el que consiste en situar la experiencia vivida dentro de un contexto donde ya no me hace daño a mí ni le hace daño a nadie ese es el verdadero perdón decir que el perdón equivale al olvido es una mentira las cosas realmente graves uno no las va a olvidar nunca eso no es cierto que uno vaya a olvidar entonces no existe ese olvido como sinónimo de perdón eso no existe pero lo que si necesitamos amados hermanos lo que si necesitamos es que situar la experiencia situar lo vivido de modo que ya no me hace daño a mí ni le hace daño a nadie y ese es un prodigio un prodigio que la sola psicología humana no logra cuando se trata de los temas realmente serios de los temas realmente graves bueno yo quisiera dar ejemplos bíblicos pero nos queda un poco difícil por el tiempo vamos entonces a comentar ese primer prodigio entonces cual es el primer prodigio de la cruz de cristo romper o detener la cadena del mal hay un santo de nuestra iglesia católica que para mi es un testimonio reciente y muy luminoso me conmueve recordarlo estoy hablando de san juan 23 el papa bueno san juan 23 en su enfermedad final ustedes saben que él murió de un cáncer san juan 23 en su enfermedad final hizo muchas confidencias a su secretario personal san juan 23 era un octogenario en ese momento pero su secretario era un sacerdote su secretario personal era un sacerdote relativamente joven que vivió muchísimos años más entiendo que murió no hace mucho ese sacerdote que era el secretario del papa del papa bueno de juan 23 ese secretario le escuchó la siguiente confidencia frase que me impacta frase que llega a mi corazón y que describe lo que es romper la cadena del mal le dijo juan 23 a su secretario creo que hemos cumplido la voluntad de dios esa frase es muy solemne que alguien pueda decir que ha cumplido la voluntad de dios dijo juan 23 creo que hemos cumplido la voluntad de dios y agregó esta frase no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron eso como se llama romper la cadena del mal romper la cadena del mal entonces el gran prodigio de la cruz de cristo es una persona que recibe la avalancha recibe el alud recibe la traición de sus amigos recibe el abandono de sus amigos recibe la crueldad de sus enemigos recibe incluso la soledad espiritual más terrible y sin embargo no la devuelve y no se la pasa a otro entonces cual es el nombre que tiene eso eso es romper romper que la cadena del mal romper la cadena del mal ese es un prodigio muy grande y es un prodigio muy grande por una razón profunda sabe cual es esa razón profunda que esa es exactamente la victoria sobre satanás esa es la victoria sobre satanás me parece que es en juan capítulo 12 donde dice nuestro señor jesucristo ahora va a ser juzgado va a ser juzgado el príncipe de este mundo y donde dice también él no tiene ningún poder sobre mí entonces la primera derrota seria sobre el demonio es que le llegue lo peor de lo peor de lo más reconcentrado de lo más destilado de lo más quemante del mal a una persona queiga sobre ella como cayó sobre cristo y la persona no le transmita eso a nadie esa es una victoria impresionante ese es un ese es un prodigio ese es un prodigio entonces la cruz tiene como primer prodigio la derrota de satanás y la derrota de satanás es romper la cadena del mal en la conocida película de mel gibson usted nota que en el momento en el que cristo muere cae una gota del cielo como si estuviera empezando a llover pero de un modo artístico esa gota del cielo es como si fuera una lágrima del cielo esa gota del cielo cae y en el momento en el que estalla golpeando la piedra en ese momento se oye un grito pavoroso de satanás porque satanás a toda costa quería prolongar la cadena del mal quería desconectar a cristo de la voluntad del padre y no lo logró entonces el primer gran prodigio de la cruz es vencer a satanás que eso lo escribimos aquí romper la cadena del mal cual es el segundo gran prodigio que acontece en la cruz de nuestro señor jesucristo mis hermanos el segundo gran prodigio que acontece es que este cristo este cristo que muere en la cruz y que muere por consiguiente otorgándonos este perdón y esta misericordia es el cristo que ruega redención para nosotros es decir cristo es sacerdote y el gran prodigio el prodigio de prodigios de la cruz se llama redención ofrenda sacerdotal ofrenda ofrenda sacricial entonces vamos a poner aquí ofrenda ofrenda sacricial ofrenda eficaz porque es eficaz la cruz de nuestro señor jesucristo es eficaz porque el como hijo de dios como cordero inmaculado ha dado una intención a su sacrificio su sacrificio ha sido su acto de ofrenda por eso usted lee ahora me parece que es en el capítulo décimo ayude a buscar capítulo décimo de san juan donde el dice a mi nadie me quita la vida yo la ofrezco yo la ofrezco y el la ofrece por una intención y esa intención es la que se aclara en la última cena según se cuenta en los evangelios sinópticos y esa intención es la que aparece en primera corintios 11 esto es mi cuerpo entregado por vosotros cuerpo entregado es un acto voluntario entonces es un prodigio es un prodigio que llamamos redención es un prodigio que llamamos ofrenda sacrificial cristo ha hecho de su dolor sacrificio juan 10 18 muchas gracias usted puede notar algo muy importante mi querido amigo usted puede notar algo importante y es que juan 10 18 es donde cristo dice a mi nadie me quita la vida yo que yo la entrego yo la entrego yo soy el que la entrega entonces cristo está entregando su vida cristo está entregando su vida y si cristo entrega su vida esa entrega eficaz por el perdón de nuestros pecados donde dijo cristo que era por el perdón de nuestros pecados donde lo dijo eso está por ejemplo en san lucas busque la versión de la última cena en san lucas busque por favor la versión de la última cena en san lucas por allá la altura será del capítulo 24 me parece lea por favor lea por favor me encanta este hombre que sin celular sin internet encuentra los textos a veces acierta otras veces no pero callado no se queda el callado no se queda algo dice vamos a ver lucas que señor 2219 2219 que dice sigue leyendo sigue leyendo eso es sangre que se derrama por vosotros entonces hay una intención eficaz porque nosotros somos perdonados en la cruz por el volumen del sufrimiento no por la intención eficaz sacerdotal de cristo por la que él hace de su sufrimiento una ofrenda meritoria infinitamente meritoria que trae el perdón sobre nosotros por eso también dice la carta a los hebreos vaya buscándolo mientras yo sigo hablando por eso dice la carta a los hebreos podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia ¿por qué? porque hay uno que está suplicando por nosotros ese es el prodigio entonces el primer prodigio de la cruz mis amados hermanos el primer prodigio de la cruz es que rompe la cadena del mal es decir derrota a satanás ese es el primer prodigio de la cruz derrota a satanás segundo prodigio de la cruz trae la redención ¿por qué la trae? porque la cruz es ofrenda voluntaria sacrificial del cordero inmaculado que es hijo de Dios y que ha querido de esa manera suplicar el perdón pero ahora viene otro elemento tercer prodigio de la cruz mire mientras estamos diciendo esto usted debe darse cuenta por qué la cruz es tan poderosa por ejemplo en los exorcismos ahí se da cuenta usted o sea como decía un sacerdote mayor eso lo leía en internet decía un sacerdote mayor decía los católicos parece que han olvidado el valor de la cruz pero el demonio lo recuerda bien el demonio lo recuerda bien a nosotros se nos olvidó pero el demonio si sabe que fue lo que pasó en la cruz entonces claro aquí es donde uno ve el poder inmenso de la cruz aquí uno ve por qué la cruz es el terror el terror de los demonios porque es que eso fue lo que pasó en la cruz los grandes prodigios el romper la cadena del mal en los profundos desajustes de la humanidad la oración sacerdotal y sacrificial que trae el perdón que trae la redención eso sucedió en la cruz eso pasó ahí en la cruz y viene lo tercero la súplica del Espíritu Santo la súplica del Espíritu Santo por favor vaya a ellos ya encontraron lo de Hebreos no pero que pasa primera vez que me fallan padre Gilberto por favor cóbreles un adicional porque me fallaron primera vez que me fallaron Hebreos nos podemos acercar con confianza acerquémonos al trono de la gracia donde está eso en la carta a los Hebreos por favor encontrarlo no podemos seguir con la cadena del mal bueno muy bien padre que ya no les cobre más dice entonces mire sigamos aquí que dice Hebreos 4 16 pero lea un poco fuerte por favor acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el tiempo oportuno bueno entonces usted se da cuenta que eso lo estábamos mencionando para decir que hay una ofrenda sacrificial pero ahora viene el otro punto el otro prodigio de la cruz por el sacrificio de la cruz se ha abierto el diluvio del Espíritu Santo es increíble lo que trae la cruz por eso le digo que esto hay que profundizarlo si uno no profundiza esto se queda corto donde dice eso por favor Hechos de los Apóstoles capítulo 2 procuren ser ágiles por favor Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que aparece ahí sobre esa manera como el sacrificio de Cristo ha traído el don del Espíritu Santo ese texto es difícil de encontrar es en el discurso de Pedro después de Pentecostés y hay un momento en el que Pedro empieza a describir lo que sucedió en la cruz de Cristo y entonces dice eso está muy cerca y después dice Pedro empieza diciendo se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel lo que dijo el profeta Joel que fue sucederá en los últimos días dice Dios cayestai entais eshatais gemerais eso fue lo que dijo Joel cayestai entais eshatais gemerais egeo apotup neumatosmu epipas ansarca eso fue lo que dijo Joel y eso es lo que cita el apóstol San Pedro ahí que dice como traduce ese texto de Joel y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne eso es lo que dice Joel entonces Pedro en hechos de los apóstoles capítulo 2 cita al profeta Joel y dice está sucediendo lo que dijo el profeta Joel siga leyendo por favor con voz resia más fuerte lo que leen otros aquí y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas siga y vuestros jóvenes serán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños todo ese es el texto de Joel todo eso fue lo que dijo Joel y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán si realizarán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en el cielo todo ese es el texto de Joel siga después del texto de Joel israelitas escucha esas palabras a Jesús Nazaret no 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 le haga una pausa israelitas escucha de estas palabras dos puntos y a lo que va a decir ahora el apóstol Pedro que versículo es ese por favor veintidós por favor póngale mucho cuidado a lo que sucede en hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos 22 y los que siguen ahora lea con voz más fuerte por favor israelitas escucha esas palabras a Jesús Nazaret hombre acreditado por Dios ante vosotros por milagros prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él como bien sabéis a este que fue entregado según el decilio establecido y la presencia de Dios lo mataste esclavándole en la cruz por mano de los impíos pare ahí pare ahí que ya vamos a seguir entonces fíjate como Pedro el día de Pentecostés de que está hablando de que está hablando de la cruz mire esto casi no se predica en la iglesia este es de los dolores que yo tengo que llega en la fiesta de Pentecostés y nadie habla de la cruz y resulta que Pedro de que habló en Pentecostés de la cruz la cruz es la que da el espíritu Pentecostés viene de la cruz siga leyendo entonces fíjense lo que hace Pedro primero dice a Jesús el Nazareno hombre acreditado por Dios con signos y prodigios vosotros lo matasteis colgándole de un madero lo matasteis por mano de paganos siga a este pero Dios le resucitó bueno lea la versión suya caballero siga pero Dios le resucitó rompiendo las actaduras de la muerte Dios le resucitó entonces fíjate siempre cruz resurrección entonces entra con la cruz y ahora mire como Pedro conecta la cruz la resurrección y la difusión del espíritu uy Dios mío esto es esto es la parte esencial lea por favor porque no era posible no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio entonces está anunciando la resurrección fíjate habló de la cruz habló de la resurrección y viene y cuál es el versículo que sigue bueno saltes esa partecita de David porque esas dice que esto lo dijo David que mi cuerpo no podría quedar bajo la corrupción entonces dice hermanos permítanme que les hable claramente el sepulcro de David está entre nosotros saltes esa parte y siga por favor pero como era profeta y sabía que Dios la había jurado solemnemente que sobre su trono se sentaría un fruto de los extraños si lo vio con anticipación y habló de la resurrección de Cristo entonces el salmo aquel donde David habla de tu siervo no conocerá la corrupción dice Pedro eso es lo que se está cumpliendo en Cristo nos estamos acercando al momento en el que él conecta la resurrección y Pentecostés que ni fue abandonado en los infiernos ni su carne vio la corrupción siga esa es la resurrección del Señor a este Jesús le resucitó Dios si y de eso todos nosotros somos testigos está anunciando la resurrección siga el saltado pues a la diestra de Dios y recibía del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís ahí está entonces fíjese como Pedro en la fiesta de Pentecostés conecta tres cosas la cruz la resurrección y la efusión crucifixión resurrección y efusión están conectadas en el discurso de Pedro es decir que Cristo murió como era inocente no podía ser retenido por la muerte resucitó y la frase clave cuál es el versículo del exaltado versículo del exaltado hechos 2.33 por favor hechos 2.33 escribirlo exaltado por Dios a la diestra que es lo que dice recibió recibió la promesa del Espíritu Santo siga leyendo eso entonces como entiende Pentecostés la Biblia por favor para las catequesis de Pentecostés para que no trivialicemos Pentecostés porque usted sabe que el diablo lo que quiere es que todo se vuelva trivial que todo se vuelva light que todo se vuelva superficial mire Pentecostés no es una tontería no es simplemente una fiesta Pentecostés es según hechos 2.33 el Cristo exaltado es el que puede recibir en plenitud el don del Espíritu Santo pero el Cristo resucitado y elevado a la diestra de Dios Padre que recibe el Espíritu Santo y que nos ha amado tanto es el Cristo que recibiendo el Espíritu lo derrama sobre nosotros entonces de donde viene el Espíritu Santo de donde viene la difusión del Espíritu Santo según ese texto de donde viene del sacrificio de Cristo del crucificado y resucitado el cuerpo del resucitado es el manantial del Espíritu Santo hechos 2.33 no lo puede decir más claro lo recibió y lo derrama lo recibió y lo comparte lo recibió y lo da entonces como es la difusión del Espíritu Santo la difusión del Espíritu Santo es recepción y donación ahora les voy a confesar algo el mes de marzo si Dios permite cumpliré 28 años de sacerdocio esto que les estoy compartiendo este pequeñito descubrimiento no me llegó antes de los 25 años de sacerdocio o sea que realmente son cosas que nos falta predicar más en la iglesia mucho más yo no había caído en cuenta de eso hasta hace relativamente poco que Pentecostés es Espíritu Santo que el resucitado el resucitado recibe como don propio y derrama en su generosidad o sea es la generosidad es la caridad es la compasión de Jesucristo resucitado la que nos da el Espíritu Santo es el resucitado el que nos logra el Espíritu Santo entonces ¿cuál es el tercer prodigio? el tercer prodigio es lograr lograr ¿qué? la efusión la efusión del Espíritu Santo eso es lo que ha sucedido eso es lo que ha sucedido entonces ¿cuáles son las tres verdades que manifiesta la cruz? la cruz manifiesta la verdad sobre el pecado el pecado no es un juego el pecado produce muerte el pecado produce muertecitos se nota particularmente pues en el crimen del aborto es donde más se nota donde más se hace visible el pecado produce llagas el pecado produce muerte el pecado produce ramamiento de sangre el pecado es homicida segunda verdad la misericordia el pecado no tiene la última palabra San Pablo dirá la frase ¿dónde está esa frase? donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ¿dónde está esa frase? búsquela por favor que casi todos los textos menos uno el de la carta a los hebreos no querían encontrarlo no sé por qué no sé que tienen ustedes contra la carta a los hebreos pero bueno en todo caso busque por favor ese donde abundó el pecado sobreabundó la gracia búsquelo por favor ese texto es muy conocido y que muestra la abundancia de la misericordia y la cruz manifiesta la verdad sobre el ser humano estamos llenos de apariencia maquillaje máscara fachada pero la cruz manifiesta que es el ser humano ¿dónde está? Romanos 5 20 dice pero lo dice con timidez con inseguridad si es o no es Romanos 5 20 bueno la cruz la cruz ¿qué más? la cruz obra ¿qué obra? la cruz obra prodigios ¿cuáles son los prodigios? derrota a Satanás y rompe la cadena del mal trae la redención a nosotros porque es ofrenda sacrificial y además impetra la difusión del Espíritu Santo mis amigos queridos solo nos falta el último verbo la cruz manifiesta o revela ese fue uno la cruz obra pero nos falta la tercera parte que es que la cruz ¿qué? enseña entonces la cruz nos deja una serie de enseñanzas una serie de enseñanzas ¿cuáles son las principales enseñanzas que nos deja la cruz? sobre esto también han hablado muchos autores aquí me apoyo parcialmente en un opúsculo que tienen un sermón sobre la cruz que tiene nuestro amigo Santo Tomás de Aquino entonces la cruz ¿qué nos enseña? pues la cruz nos enseña el valor de nuestras propias ofrendas el valor de nuestros propios sacrificios por favor busque Colosenses capítulo 1 el valor de nuestras propias ofrendas y sacrificios es decir que de ahora en adelante cuando encontremos sufrimiento en nuestra vida debemos aplicar lo que dice el Salmo recoge tus lágrimas ¿cómo es? recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío mientras unos buscan Colosenses 1 otros busquen por favor en que Salmo se encuentra la frase recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío o señor no se como diga la traducción esa frase de ese Salmo es clave entonces lo primero que nos enseña la cruz la cruz nos enseña que nuestros dolores no son perdidos que nuestro sufrimiento no es estéril que nosotros podemos hacer algo algo con nuestras pérdidas se lo digo de una manera todavía más sugerente que nuestras pérdidas también son ganancia Salmo 56 9 Recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío esa expresión del Salmo 56 nos está diciendo que cuando uno sufre uno no debe botar sus lágrimas a la basura uno no debe botar sus lágrimas al viento uno no debe botar sus lágrimas a la nada las lágrimas son para el odre de Dios son ofrenda que yo le presento a Dios bueno mis hermanos gran enseñanza de la cruz el sufrimiento tiene valor que dice Colosenses 1 me parece que es Colosenses 1 9 léame Colosenses 1 9 por favor para ver si estoy correcto o hay que corregir Colosenses entonces estoy equivocado con el versículo 1 24 que dice perfecto cuantos versículos leíste hermano Colosenses 1 24 entonces la primera enseñanza es ningún sufrimiento se pierde el sufrimiento tiene valor ustedes saben lo que es la eutanasia si saben no que es la eutanasia es guerra contra la cruz de Cristo que es la eutanasia es decir que el sufrimiento no tiene valor y que por consiguiente si una persona está sufriendo matémosla que curiosamente es el mismo argumento que se presenta para el aborto para que traer un niño a que sufra matémoslo matémoslo de una vez matelo matelo para que no sufra entonces lo mismo con los ancianos matelo para que no sufra porque el sufrimiento no tiene valor cual es la primera lección que nos da la cruz de Cristo el sufrimiento si tiene valor pero adquiere valor como vuelva a leer usted joven háganme el favor de leer Colosenses 1 24 ojalá con voz más recia ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo que es la iglesia ahí lo tiene usted entonces todo dolor todo dolor humano en la medida en que se une al sacrificio de Cristo completa de alguna manera la pasión de Cristo esa traducción que ha leído este caballero dice los sufrimientos de Cristo lo que yo conocía es la pasión de Cristo no se si alguna de las biblias que tienen ustedes aquí Colosenses 1 24 estimada señora que puede leer usted Colosenses 1 24 a ver donde está otra traducción Colosenses a ver la de Navarra creo que usted tiene la Biblia de Navarra lea Colosenses 1 24 en esa versión si que dice usted no Colosenses Colosenses 1 24 muy importante porque lo que falta me parece que la versión original dice la pasión de Cristo me parece pero puedo estar equivocado todavía no han encontrado Colosenses no sé realmente como será esto las tribulaciones dice ahí las tribulaciones que yo solamente quiero salir de la duda como dice ahí sufrimientos dice ahí sufrimientos entonces debo retractarme parece que la palabra original no habla directamente de pasión sino habla de sufrimientos tribulaciones de Cristo pero todos sabemos a qué se refiere entonces cuál es la primera enseñanza la primera enseñanza a la que tenemos que hacer alusión la primera enseñanza es si hay un valor en el sufrimiento el sufrimiento no es únicamente para que me pongan una inyección y me maten hay un lema muy bonito que tiene una asociación de médicos cristianos pues cristianos muchos de ellos católicos supongo en España y ellos dicen hay que acabar con el sufrimiento no acabar con el sufriente bonito lema anti eutanasia anti eutanasia acabar con el sufrimiento no con el sufriente pero en todo caso hay un valor ¿valor en qué? entonces primera lección hay un valor en el sufrimiento hay un valor en el sufrimiento segunda lección esto tomado de nuestro amigo santo Tomás de Aquino segunda lección dice santo Tomás en su sermón sobre la cruz dice que en la cruz está la catequesis de todas las virtudes más o menos las palabras de santo Tomás son estas el que quiera vivir como cristiano desprecie lo que Cristo despreció en la cruz y ame lo que él amó esa frase esa de las frases que uno dice hombre yo quisiera haberla dicho primero se la repito el que quiera vivir como cristiano no es no es literal pero esa es esa es exactamente la idea es de santo Tomás de Aquino el que quiera vivir como cristiano a ese a va con h claro porque es del verbo haber el que quiera vivir como cristiano ha de despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y amar lo que él amó entonces la cruz es la gran catequesis de la vida cristiana eso no se logra con una estatua del resucitado por favor reduzcan las estatuas del resucitado a una por parroquia que sea chiquita y se saca una sola vez y se guarda entonces entonces el que quiera como es que dice hombre el que quiera vivir como cristiano ha de despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y ha de amar lo que él amó entonces por ejemplo que despreció Cristo pues despreció la fama despreció el dinero despreció la mentira despreció el poder su única corona fue corona de espinas entonces la mejor catequesis para una vida cristiana santa es la cruz nuestra amiga de Siena la que hay que citar con frecuencia a Santa Catalina nuestra amiga de Siena dice dice nuestra amiga que la cruz es el libro del cristiano y que es un libro que tiene cinco capítulos cada uno de los cuales empieza con una letra adornada ¿cuáles son los cinco capítulos? las cinco llagas entonces dice Catalina que el que vea el crucificado tiene que mirar en cada una de las llagas un capítulo nuevo del amor de Dios y ahí debe formarse como ser cristiano esa es la amiga de Siena Santa Catalina libro del cristiano es el libro del cristiano y tiene cinco capítulos entonces mis hermanos la cruz enseña las verdaderas virtudes la cruz enseña las verdaderas virtudes eso es muy importante verdaderas virtudes esas verdaderas virtudes son precisamente las que nos van a mostrar nuestro camino nos van a mostrar el cómo vivir el cómo ser cristiano por eso cada vez que uno vuelve a contemplar la cruz cada vez que uno vuelve sobre el misterio de la cruz como hacía San Pablo acuérdese 1 Corintios 2 2 no quise saber nada sino a Cristo crucificado ahí está volviendo uno a las verdaderas virtudes las verdaderas virtudes y la tercera gran lección mis hermanos esto va llegando a su final la tercera gran lección es el camino de la unidad donde lo dice San Pablo esa es difícil de encontrar pero ahí está en los escritos de Pablo vaya por favor a Efesios capítulo 2 camino de la unidad cómo se logra la verdadera unidad la verdadera reconciliación cuál es el camino de la verdadera unidad eso es lo que vamos a mostrarnos la cruz entonces ponemos aquí camino de unidad eso está en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 y también hay una alusión en otro escrito de San Pablo que es Efesios capítulo 4 pero vamos a ver primero Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 dice que Efesios capítulo Efesios capítulo 2 que dice dice que el derribó con su cuerpo el muro que dividía a judíos y paganos busque por favor en que versículo del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice derribó con su cuerpo y por supuesto con su cuerpo a que se refiere la cruz bueno al fin 13 o 14 dicen que más el 14 lea usted por favor el de allá atrás lea capítulo 14 Efesios 2 14 el que de dos pueblos hizo uno solo eso es Efesios 2 14 ahí es donde se ve ahí es donde se ve mis amados hermanos ese es ese es que el camino de la unidad y es muy importante recordar esto porque el camino de la reconciliación y la unidad es el camino en torno a la cruz porque la cruz trae unidad hagamos una pequeña explicación que le alcanzamos a decir en los minutos que nos quedan porque esto vale para las familias los pueblos las etnias las razas esto vale para mucho porque en la cruz está el camino de la unidad mire esta explicación tan bonita como se produce la división la división se produce porque mis intereses entran en conflicto en colisión con sus intereses así es como se produce la división lo que usted quiere no es lo que yo quiero que quizás queremos la misma cosa pero usted la quiere para usted yo la quiero para mí por ejemplo usted quiere el puesto que yo también quiero entonces usted y yo somos enemigos aparentemente queremos lo mismo porque queremos el mismo puesto pero como usted lo quiere para usted y yo lo quiero para mí por eso peleamos usted y yo entonces la fuente de las divisiones está en los conflictos de intereses primer punto segundo punto el segundo punto es darnos cuenta que no importa cuál sea la persona con la que yo tengo conflicto de intereses oiga esta frase ya hay algo que me une a ese otro ser humano que que será a ver por favor a ver si alguien acierta imposible Dios mío tantos años de misión no puede ser que nos une a todos los seres humanos no 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 si lo hemos dicho muchas veces aquí que nos une a todos los seres humanos hombre que nos une a todos los seres humanos a la una que nos une a todos los seres humanos a las dos voy a esperar todavía otro poco no importa lo que pase con la grabación aquí seguimos hasta que alguien lo diga hombre si lo hemos dicho que es lo que nos une a todos los seres humanos que tenemos en común y por eso la redención es para todos que todos al fin al fin no importa quien sea mi adversario mi adversario es un desajustado en el lenguaje que hemos utilizado en este curso no importa entonces por ejemplo usted tiene intereses que están en conflicto con los míos si yo me quedo mirando los intereses yo voy a ser su enemigo y usted va a ser mi enemiga pero hay algo en lo que ya estamos unidos y es que usted es un ser humano desajustado y yo soy otro ser humano desajustado pero digámoslo con un poquito más de optimismo usted es un ser humano por ajustar y yo soy otro ser humano por ajustar entonces eso es lo que hace la cruz como la cruz es la que le revela a uno las verdades entonces donde empieza la reconciliación en que yo me de cuenta que usted es un ser humano por ajustar mientras usted se crea perfecta o yo me crea perfecto jamás podremos llegar a la reconciliación jamás mientras usted se crea perfecto no va a haber reconciliación y por eso las parejas fracasan y por eso se dividen las comunidades religiosas y por eso hay conflictos étnicos y raciales y nacionales ¿por qué? porque hay uno que se cree perfecto porque hay uno que se cree el bueno mientras que el otro es supuestamente el malo ¿dónde la cruz empieza a producir reconciliación? y usted pregúntele a cualquier psicólogo que trabaje en consejería de pareja y le va a decir el caso empieza a tener solución cuando las personas empiezan a reconocer sus errores en el momento en el que dicen sí realmente yo me equivoqué realmente yo le falté el respeto yo nunca le he debido hacer eso a mi esposa yo nunca le he debido hablar así a mi esposo yo no tenía por qué humillarlo yo no tenía por qué mentirle yo no tenía por qué maltratarla en el momento en el que la persona empieza a reconocer su pecado en el momento en el que empieza a reconocer su desajuste en ese momento empieza la reconciliación por eso la cruz es el camino de la unidad pero luego en la santísima cruz murió nuestro señor y salvador llamado jesucristo nuestro señor y salvador jesucristo murió y murió amándonos amándonos a quienes a todos a todos a todos a todos los desajustados que quiere decir eso que mi señor jesucristo murió por mi enemigo por su salvación por su vida eterna murió por mí entonces qué pasa que usted y yo estamos en conflicto pero si usted va hacia la cruz y si yo voy hacia la cruz en la cruz descubro que aunque sea mi enemigo él necesita de jesús y aunque yo sea el enemigo de él yo también necesito de la cruz entonces la cruz a la vez me revela mis desajustes y los de los demás y en la cruz descubro alguien que nos ama a los dos por eso la cruz es la que enseña enseña qué enseña qué el camino de la unidad el camino de la unidad eso es lo que me enseña la cruz la cruz me enseña el camino de la unidad la cruz es la que me declara por dónde podemos llegar a estar unidos con esta introducción o mejor con esta aclaración porque ya no es introducción vuelva a leer Efesios 2 14 creo que era Efesios 2 14 a ver lea usted en esa versión que tiene espero que no haya cerrado la biblia ya la había cerrado entonces Efesios 2 14 y usted se da cuenta cómo en Efesios 2 14 lo está declarando Pablo entonces la enseñanza grande de la cruz es la enseñanza de la unidad que fue lo que pidió Jesucristo en Juan capítulo 17 padre no no fue eso eso no fue en Juan además eso es de Lucas que todos seamos uno eso fue lo que pidió nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 la unidad va a ser fruto de la pasión la unidad nos muestra el camino de la como es la cruz nos muestra el camino de la unidad joven lea por favor Efesios 2 14 él es nuestra paz el que de ambos pueblos hizo uno derribando el muro que lo separaba las enemistades anulando en su propio cuerpo la ley sus mandamientos y decretos él ha formado de los dos en su propia persona una nueva humanidad haciendo así la paz ahí lo tiene usted entonces resumimos mis hermanos a que hemos llegado a que Pablo es apóstol porque Pablo es apóstol en cual de todos los textos que hemos visto que siempre hemos visto bastantes textos yo creo que siempre hemos visto bastantes en cual de todos los textos Pablo habla de su propia designación como apóstol o como fue que él resultó designado apóstol eso me cae bien lea por favor primera de Timoteo capítulo 1 espero que lo encuentre pronto primera de Timoteo capítulo 1 donde él habla de por qué él llega a ser apóstol como una especie de grito de la misericordia de Dios para el mundo él llega a ser apóstol por eso hemos llamado a esta serie el décimo tercer apóstol ¿por qué llega él a ser apóstol? entonces por misericordia pero primero necesitamos aquí misericordia para que este hombre encuentre primera a Timoteo primera a Timoteo ¿qué? 1 1 12 lea primera a Timoteo 1 12 usted otra vez eso es me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza llamándome a su servicio primera a Timoteo 1 12 el centro del evangelio de Pablo es la cruz cuando recordó estamos recapitulando todo cuando llegó Pablo a esa conclusión en su segunda conversión cuando sucedió la segunda conversión en hechos de los apóstoles capítulo 18 cuando salió de Atenas donde no le fue muy bien y se fue para Corinto y dijo esto toca enfocarlo de otra manera o sea aprendió de sus errores por eso si usted es misionero si usted es religioso si usted es evangelizador si usted ayuda a otras personas y usted fracasa bienvenido al club uno fracasa uno fracasa muchas veces eso no todo le sale bien entonces la cruz la cruz se convierte en el centro en la protagonista de la enseñanza de Pablo pero la cruz debe convertirse entonces hemos dicho en nuestro nuestro que dijimos nuestro filtro la cruz debe convertirse también en nuestro que en nuestro filtro y además en nuestro objeto de estudio hay que profundizar la cruz en un intento de profundizar algo la cruz porque esto es apenas esto es el ABC mis hermanos esto es lo básico hay que entrar luego con los autores ya serios hay que entrar con un San Juan de la Cruz por ejemplo esa es gente seria para hablar de estos temas ahí es donde uno debe profundizar lo que es la cruz lo que es la grandeza del amor de Dios para que entendáis lo ancho y lo alto lo profundo del amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús será que usted es capaz de encontrar ese texto antes de que terminemos esta conferencia donde habla Pablo ahora no sé si es Pablo o es la carta de los hebreos para que podáis comprender lo ancho y lo alto están romanos dice no gracias puedes identificar el texto ese texto es bellísimo entonces lo que trasciende el amor de Dios lo que trasciende toda sabiduría el amor de Dios manifiesto en la cruz de Cristo entonces en la cruz de Cristo manifiesta verdades obra prodigios y enseña lecciones las grandes verdades de la cruz son la verdad sobre el pecado sobre la misericordia y sobre quien es el ser humano los grandes prodigios son la victoria sobre Satanás la verdad la realidad de nuestra redención y la súplica eficaz del Espíritu Santo y enseña lecciones el sufrimiento tiene valor unido a la pasión de Cristo las verdaderas virtudes con las que uno debe recorrer esta tierra y cual es el camino de la unidad ¿pudo encontrar usted el texto? no lo han podido encontrar lea usted donde está leyendo joven ese me convence más Efesios 4 18 me convence más lo de romanos fue un infiltrado que quería llevarnos por otro por otro lado lea por favor Efesios 4 18 por ahí si puede ser podáis comprender con todos los santos cual es la anchura y la longitud la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios si ese era al que yo me refería originalmente es decir que conociéramos la anchura la altura la profundidad del amor de Dios hay otros textos a ver que dice Efesios 3 18 pero ella dio otra cita entonces son dos los infiltrados entonces Efesios 3 18 por favor para sus apuntes Efesios 3 18 que le quede correcto porque estamos llegando a la conclusión bendito sea Dios bendito sea Dios hemos hecho un recorrido sobre la vida de Pablo su conversión que significa la conversión luego la segunda conversión como él se centra en la cruz y como finalmente a través del camino de la ley la cruz y la difusión del Espíritu llegamos a vida plena gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo que es el Señor o y el Señor que es el Señor si es el Señor